El Pleno del Consel aprueba finalmente la tasa turística a ser a un impuesto de aplicación voluntario de carácter municipal. Tras su aprobación, las reacciones no han dejado de sucederse. El socialista Carlos González ha anunciado que Elche no apoyará esta tasa en solidaridad con el sector turístico. Como hemos anticipado en alguna ocasión anterior, la decisión por parte del Gobierno es no aplicarla en nuestra ciudad en 2022 y en 2023. Desde el Ayuntamiento de Alicante lo califican de imposición ideológica y consideran que esto es una zancadilla al sector. Que el Botanic haya accedido a imponer esta tasa es inconcebible que pese a todos los informes en su contra la hayan hecho una realidad. Pero lo que tenemos rematadamente claro, y así el Ayuntamiento de Alicante salió el primero para ponerlo de manifiesto, nosotros, si de verdad es totalmente voluntario, el Ayuntamiento de Alicante no tendrá esa tasa turística. Por su parte, Benidorm tampoco aplicará esta tasa y tildan de lamentable y humillante el voto personal de Chimo Puig. Denuncian también que esto no es una tasa, sino un nuevo impuesto que penaliza los alojamientos regulados. No es una tasa, es un nuevo impuesto que penaliza al alojamiento regulado y que además ahora va a perder competitividad con esta nueva imposición. Desde la oposición aseguran que eliminarán la tasa turística ya que consideran que es una gran carga para un sector que ya está lastimado. Mazón ha querido destacar también que ningún municipio presidido por el PP aplicará esta tasa. Que no le quepa duda a nadie que sin falta desde el gobierno de la Generalitat Valenciana el Partido Popular derogará este impuesto al turismo. Será un impuesto de aplicación voluntario de carácter municipal. A mí no me parece bien, aunque sé que no es solo la Generalitat. Ya nos están cobrando, yo he estado este verano en tres hoteles, no eran de la Generalitat y me han cobrado la tasa turística. Tenemos suficiente turismo en esta zona y tenemos un buen reclamo como para pedirle al que viene pedirle algo más. Las ciudades están para verlas y si ponen tantos impuestos al final no vendrá nadie. Tras la sesión de este jueves queda aprobada así una de las tasas más polémicas de la historia.